Si no te pagan ya no haces nada, si no te pagan no mereces nada Y si yo empiezo a tener mareo Y si yo empiezo a tener mareo Y si yo empiezo a tener mareo En cuanto al mar ya está paro El valor tiene mareo Cuanto precio tiene su tiempo El valor está enfermo Cuanto precio tiene Apertao 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 Por la tierra Apertao 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 Gracias.